Bueno, por aquí están ya sirviendo lo que son los sagrados alimentos y por aquí tenemos a los dos hermanos, a don Nicolás y a don Narciso. Así es, por aquí don Narciso está tostando la tortilla a la mascota, porque aquí cuidan bien. Lastimosamente los gatitos fallecieron. La polvilla, en edad porque estaban bastante tiernos. Yo creo que por eso, vamos a ver si le conseguimos llamas adultos. Llamas vaselinas, aceite, que le dio una, bien bañado. ¿Le ayuda a llevar? No, se le estuvieron las polvillas, yo creo que las polvas fueron. Le puso camarón así, llevaba. Lástima los gatitos, ya los chuchos jugaban con ellos. Ah, ya los habían aceptado. Ya los chuchitos, ya jugaban con ellos y se hamburrían los animalitos. Ya no los molestaban. Ya, 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 ya los habían reconocido. Ajá. Yo a los papás les doy. Ya andaban jugando con ellos, les subían en el lomo los chuchos. Los chuchos los botaban y no les hacían nada. Lástima los gatitos. Pero eran bien bonitos, eran bien peluditos. Sí. Vean, Nico, bájenle ya los chuchitos, ya no las están en que los van a matar. Pero ya las polvas los van a matar. Pues aquí está una sopa de pescado con verduras, con vegetales. Sí. Camarones. Camarones. Camarones y jairas. Esos bares fue una pesca que hizo la diana. Sí. Ah, ya la diana. Sí, fue a... Mira que está bueno para agarrar bagres ahorita con anzuelos. Ya, yo agarré uno. Sí. Fueron anzuelar a la noche, sí. Sí. Ay, yo agarré uno. Y allá enfrente con otro alineado a la orilla. Ah, ya me agarré. Sí. El día agarramos uno así, mire. Es bueno esta hora para ir a madriar. Pero fíjense que pican con tripas de pollo, ¿no? Ah, ya. Con tripas de pollo. Ajá. Fíjense que lo que estamos haciendo es que alineamos la gallina, le sacamos la tripa y la gallina la aventamos. Ya la viento. Ya la viento mejor, tío. Sí, no va a dormir este narciso. Hay que aprovechar las dos cosas. Las dos cosas. Pero fíjense que aunque no me lo crea, la diana detrás de una gallina. Sí. Y dijeron, de las tripas vamos a ir a anzuelar. Y la guardaron y fuimos. Los comimos la gallina y salió un gran sopón de las tripas como ocupamos para carnal porque agarramos catorce bagres. Ahí está. Es la sopa de la gallina. Salieron dos sopas de una, va. Dos sopas de una, es verdad. Se aprovecharon las tripas para el bagre. Y se aprovecharon la gallina. La gallina. Ajá. Es verdad que dos sopas, va. Y más que la gallina tenía yemitas y huevitos. No quiere. Son ricas, ¿no? Son buenas las sopas. No, son bien. Vamos a servir, va. No le gusta comer sopa, fíjense, don Narciso. Y la sopa es gran vitamina. Es la mejor. Había una historia que había una señora que acompañó con otro varón. Vino el hijo del señor, él no era hijo de ella. Entonces venía la señora cuando iba a darle comer a los propios hijos de ella. Le daba, al entrenado le daba solo la sopa. Ajá. Y a los hijos le daba solo la pura carne. Y ella dijo que estaba haciendo bien. Y no, entonces cuando ya vio que el entrenado iba poniendo gordito. Gordito. Y dijo, pero si yo a usted no le doy carne. Y le daba el bagazo a los propios hijos. Y la sopa la tomaba al otro niño, va. Por viva, va. Él iba engordando y los otros iban mejor trabajando. Así están aquellos, mire. Porque aquellos no toman sopa. Fíjense que yo siento que al andar un poco débil la sopa lo duermen solo. Duermen? Más que la sopa la vista mire. Una gran sudadera le agarra uno. Sí. Fíjense que si usted come carne, ¿sabes? Vale. La gente buena, va. Sí. La gente buena porque el bagazo. RIC. Ya no es igual. Pero va a tomar sopa con toda la carne. Ahí hay alimento. Ah, sí. Más y ya bastante verdurita. Pero la verdad es que yo voy a hacer una cosa. Que entiendo con que sea lo que sea. Trabajo. 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 ¿Gallina encebollada ya ha comido? Sí. Sí. Es lo mejor. ¿Gallina encebollada ya ha comido? No. Viera que rica. Buena, va. Con poquito juguito. Pero, o sea, cebolla digamos. Un ejemplo, la gallina puede comprar dos dólares de cebolla y la hacen rojita. Pero las gallinas las fríen primero. Las ancochas las fríen aparte. Sí. Ya después le echan un poquito de juguito y todo eso. Le echan la cebolla. Pero queda cubierta de cebolla. Y ya la cebolla como se cuece se hace más poquito. Sí. Pero ya los juguitos que quedan. Viera. Qué rico. Bueno, va. Encebollada. O sea, no lleva más cuasa no que pura cebolla y un poquito de consomé. Nunca la has comido así. Nunca la he comido. Y le llama la atención. Ah, sí. Bien. Bien me gustaría. Sí, bueno. Porque la cebolla come usted. Ah, la cebolla a mí me gusta. Vamos a ver si venimos juntas a hacer una. La cebolla en gallina. Yo la cebolla me gusta comer, ¿verdad? En todos los frijoles. Echarle unas dos cebollas a los frijoles. Y asada, es rica. Y asadito. Con limón. Entonces vengase don Asil. Vamos a comer ya. Bueno. Lo voy a tapar. Porque ya estamos aquí. Vamos a orar ya. Sí, vamos a orar. Sí, vamos a orar. Yo pensé que pesabas el cumbo, pero no. Mmm, rica la jaiba. Dice don Narciso que nunca ha comido gallina encebollada. Tan rica que... No. Eso es como. Espera es este... ¿Cómo te llamas? Jason. Vamos a hacer la oración. Sí, sí. Aunque como este está algo gordito rápido le da hambre. No. 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 Son sobrinos. Son sobrinos. Son de mi hermana. Son. Por ejemplo. Para que no me dieran busca más. Al estilo en allí en Bukeli andan ellos con la cachucha para atrás. Cuando Jale Bravo arregañaron a los salvadoreños con la cachucha para atrás. Se lo fue don Nicolás Bueno pues aquí estamos Varias familias reunidas Felices y agradecidos con Dios Y aquí con la familia Guzmán Guzmán pues Dándole gracias a Dios por estos sagrados alimentos Y felices de estar aquí compartiendo Con los dos hermanos Y también pues Tillos, abuelitos Porque ya son gente que tienen Varias historias en la vida Vamos a pedirle a Dios que bendiga Estos sagrados alimentos Digamos todos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Amén Señor te damos gracias Hoy en este día Porque nos permite estar aquí Bendice Señor estos alimentos Bendice a estos hermanos Bendice a esta familia Bendice a los niños de todo el mundo Bendice a los niños de todo el mundo A las personas que lo ven Bendice Señor A cada uno de nosotros Estamos reunidos Gracias por permitirles compartir Estos sagrados alimentos Bendice Señor a la familia Guzmán Que también ha hecho posible De comer estos ricos y sagrados alimentos Amén Y buen provecho Así que Cada uno puede disfrutar De sus sagrados alimentos ¿Pero si quieres comerse el que tiene la cabeza? Esos cayeron mire Don Narciso ¿Qué es? Están grandes Están buenos Pero hasta allá arriba Con anzuelitos los agarramos Sí, con anzuelitos Porque hay limón también Ya está bonito Eso se ve rico Esto, esto Esto No, esto huele Y ya tiene limón eso Ya Es que me llegó el olor Está bueno No está tan fuerte Está fuerte Pero así no más ¿Qué opinas de la sopa esta? Está súper rica Está súper buena Está bien Está bien Está bien Sí, la Diana ahorita se los ha distanciado Como le toca que estar en tres cosas al mismo tiempo Aquí, allá y allá y aquí ¿Qué opina Don Narciso de esta comida? Pues nada ¿Cuánto tiempo tenía de no comerse una marescada? Tenía varios años ya ¿Sí? Años de no comerse? Como no No nos quedan al lugar de la anzuelita allí Trabajando Y en la noche no vamos a ir a anzuelita Porque han dejado la lancha Porque muchas cosas se ven allí ¿Sí? Y no se puede llegar Ir a pescar en la noche uno ¿Por qué? ¿Dónde está la lancha? ¿Asustan? Sí, verdad Se ven mucho fatal Sí, en la noche Sí, puede no llegar ahí en la noche Ahorita él está asustando ¿Qué ves que le venía abrazando el esqueleto? Que le fueron a ver la lancha ¿Sí? Lo venía abrazando una ¿No ves que en el año 2011? Muchos esqueletos vieron todas Que había coco bastante en el día Sí Me fui a cuidar del coco Llevé la maca y me la fue de un poco de coco a un man Allá a diez noches Pero hice tres juegos Tanto ahorita las mascotas allá vivían donde yo estaba Y no sintieron ellos Porque era la tienda que rodeaba a los arascals secos Y dije, prendí la lámpara Un gran esqueleto grande Iba para la maca Cuando lo volteaba yo me senté ligera Y vi de aquel volto Puro guasamental, pero grande Viene yo y los chuchos estaban rodeados así de mi maca Y no lo sintieron No lo sintieron Viene yo y los alumbré Pero un día detrás de un mango que está así Allí se quedó Se ocultó Y se quedó oculto Y cuando yo me fui detrás así Ya todos los chuchos despertaron Se fueron conmigo No estaba Ya se había desaparecido Este Y no hay don Narciso Pescado aquí y allí Nosotros venimos hace poquito Esta semana que pasó Sí Ahí el palo ese que se ha caído Sí Y nos daba Ellos dos Diana, yo y otro muchacho Y dijimos a tirar los anzuelos Y no picaron nada No, ella no pica casi Sí Sí De México Ni aunque hubiera chile que ya no los picaba Sí Todos los ejénes Eso sí Sí Bueno pues por aquí están disfrutando Toda la familia pues Llanita ya vamos a comer nosotros Es una picada pero los ejénes de picada Los ejénes sí Sí Ya vamos a comer Pero es que Ahorita vamos a comer Gracias a toda la gente linda que los acompaña también Viendo nuestros videos Aquí Es que este gustoso No da la silla para que se sienta Mira ahí que está haciendo un tal robón No da la silla Ya había comido bagre usted No ¿Qué opinan de la carne? Ahorita bueno Quítate ahí, quítate, quítate, quítate Vamos a probarla a ver como se siente Yo no, nunca he oído He oído hablar Mire A cualquier gente que vaya débil aquí Así donde un doctor Les recomienda Comar sopa de este Clase de Sí, es verdad Medicina Para la fiesta sirve también Gran alimento Sí Gran alimento A ver no hay juego aquí Me paro Pues nosotros vamos a comer Ya vamos a comer Ya había comió Comió sopita de pescado ¿Cuántos tiburones le comió? Hasta el carro está prendido Bueno pues entonces vamos a ir desprender este video Gracias a Dios Bendiciones para todos Saludos para todos Saludos para todos